Cuarto día, dedicado a la sinceridad, una cualidad sin la cual el amor no puede subsistir, ya que no hay amor donde hay mentira. Amar es andar en la verdad, sin máscaras, sin el peso de la hipocresía y con la fuerza de la integridad. Consideración para el día cuarto. Desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno Padre, lo amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación el estado en que se hallaba, conociendo toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante en pleno goce de la razón y de la reflexión? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humillante carrera. Así empezó a anonadarse delante de su Padre, a enseñarnos lo que Dios merece de parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. ¿Deseamos hacer una verdadera oración? Empecemos por formarnos de ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla, no medita, ni se deshace en tiernos afectos. Acepta su estado con la intención de honrar a Dios en su oración, y en ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere que nosotros lo adoremos. Unámonos a las adoraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sea todo para nosotros. Unámonos a su profundo abatimiento